Pierde la vida Benito Castro a causa de una terrible caída a los 77 años de edad. Fue la famosa periodista de espectáculos Patti Chapoy quien informó que lamentablemente Benito Castro acababa de fallecer, resaltando que era una lástima el hecho de que tan talentoso cantante, un querido comediante y presentador, además de un exitoso actor, perdiera la vida de esta manera tan inesperada, pues se desconocía que padeciera de alguna enfermedad. De acuerdo a la información que proporcionó el medio Ventaneando, Benito Castro sufrió una terrible caída en su casa, donde se golpeó la cabeza, fue trasladado al hospital y poco después perdió la vida. Patti Chapoy informó que fue durante la mañana de este 11 de septiembre cuando Benito Castro se cayó en su casa, se golpeó la cabeza, al parecer también el tórax y las costillas, y obviamente lo llevaron de inmediato al hospital, donde lamentablemente perdió la vida. Posteriormente fue la sobrina de Benito Castro quien confirmó la noticia y agregó que su tío se resbaló de las escaleras, pues subrayó que el actor gozaba de excelente salud. Es de mencionar que Benito Castro nació un 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México y se ganó un lugar en el espectáculo tras compartir cuadro con Paco Stanley, además de interpretar al inolvidable papiringo de la serie La Huereja y algo más, e incursionar en la música con los hermanos Castro en la década de los 60, comenzando cuando apenas era un joven de tan solo 16 años de edad, permitiendo así su exitosa trayectoria de 50 años. Descanse en paz, Benito Castro.